Quiero matar un capricho que tengo en el corazón Voy a correr un jalao con un tremendo vacilón Búsqueme una cuchara, una botella y un cagón Pa' formar un parrandón Y así matar el capricho que tengo en el corazón Borrachón, si soy borrachón Pero la plata que yo me tomo, la saco de mi sudor Y si pico algunas veces, eso lo hago por sport Y si pico algunas veces, eso lo hago por sport La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo Lléneme la botella, lléneme la de ron Y dejen que digan que yo soy un borrachón La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo Lléneme la botella, lléneme la de ron Y vamos compadre, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo La juma de ayer, ya se me pasó La juma de ayer, ya se me pasó Esta es otra juma, que hoy traigo yo Pero lléneme la botella, pero lléneme la de ron Y dejen que digan que yo soy un borrachón Pero llénela, llénela, llénela don Ramón Y vamos pa' Puerto Rico a entonar un bar a las dos La juma de ayer, ya se me pasó La juma de ayer, ya se me pasó La juma de ayer, ya se me pasó